Más de 100 comerciantes se instalarán durante la fiesta en honor a Santo Domingo. Frank Isidro, director del área de comercio en Izúcar de Matamoros, indicó que la convocatoria para poder instalarse aún sigue abierta. Mire, en esta festividad de Santo Domingo de Guzmán, son alrededor de 120 comerciantes. La idea de esto es reactivar, no dejar a un lado la economía y seguir reactivando todas las festividades, temporadas y ferias que se realizan aquí en el municipio de Izúcar de Matamoros. Ahorita tenemos el 90% que ya están colocados, todavía estamos en espera de que lleguen otros más comerciantes. O si hay gente, ciudadanos que se quieran sumar a exponer sus productos, con todo gusto les damos la atención. Gastronomía y artesanía se podrán encontrar durante la celebración. Mire, en esta feria se encuentra gastronomía, diferentes platillos, tenemos artesanía también local. En esta sí como que la festividad es más local, o sea, muy pocos son los foráneos. Y tenemos artículos varios, tanto para el caballero como para la dama, ¿no? Y te digo, es infinidad. En esta ocasión no se contarán con juegos mecánicos por las afectaciones que hay en el templo de Santo Domingo. El director solicitó a los izucarenses disfrutar de las festividades en orden, ya que la instalación de comerciantes busca continuar con la reactivación económica. Bueno, invitar en primera a que disfruten de nuestras fiestas aquí tradicionales del municipio, pero siempre y cuando ser responsable, ¿no? Usar el cubrebocas. En los filtros hay que pasar a tomar gel, o sea, es importante que todos se apliquen en gel. La idea es de que la fiesta salga de la mejor manera y aprendamos a vivir con esta nueva modalidad, ¿no? Aquí en un zúper.